¿Qué pasa mis manitas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, bienvenidos a Chicken Outs Este juego es una demo, ¿vale? La versión final todavía no tiene fecha de lanzamiento Sale en Steam como por confirmarse, lo que lo puedes añadir ya a tu lista deseada, se los da en la descripción Es un roguelike de acción, roguelike, es un roguelike de acción muy parecido a Nuclear Throne De hecho, ellos se venden como... es un juego inspirado en Nuclear Throne y también un poco en Enter the Gungeon Es ese estilo, además el movimiento recuerda mucho y al apartado artístico, todo, ¿vale? Las animaciones de los personajes Mola mucho, estuve probándolo un poquito, un minutillo, ¿vale? Para ver los controles, la música, el sonido, todo Y me convenció muchísimo, así que sin más, podéis jugar la demo también vosotros, ¿vale? La tenéis disponible en Steam, así que dale caña Está en español, por cierto, buen detalle Como que cae una nave espacial y le secuestran las gallinas, pues, ¿eh? Eso ha entendido, ¿no? Vale, que hay por aquí ¿Habla algún interés o algo así? Qué guapo, tío, se ve, ¿no? Se ve muy bien Una puta nave espacial Deberías... este es Brewster, deberías irte Este no es lugar para un humano débil ¿Dónde están mis pollos? Ya no son tuyos Pagarás por esto No te preocupes, mis secuestres se encargarán de ti Ok, space para rodar Supongo que esto quiere decir que en las siguientes salas de combate Vale, te voy a bajar un poco la música Y subir un poco más esto, ¿vale? Vale, creo que mejor Un equilibrio mejor Monedita Vale, me recuerda mucho a ambos juegos, ¿eh? Un poquito de cada En las cajas parece que no hay nada Qué pena, ¿no? ¿Tiene rango infinito el arma? Supongo que habrá un modificador Habrá un modificador de rango De velocidad, de daño, etcétera, etcétera, etcétera Es una sala de mejora Tenía una flechita hacia arriba A ver Recibe dos monedas cada vez que entras a una nueva sala Vale Tenemos tres de vidas, seis monedas Hostia, este carga hacia ti Cuidado con este Este no sé qué hace Este es rápido y además carga Este dispara, genial Una llave Mira, una puerta ahí con llave ¿Y aquí qué hay? Desbloquear Me he gastado la llave en el cofre Me la podía haber gastado en la puerta, ¿no? Me la podía haber gastado aquí Ah, vale, si es lo mismo Sale de combate, creo ¿Estas puertas se pueden abrir? No Pollo francotirador O sea, ha robado a las gallinas Hostias Y las ha convertido en soldados O algo así Rescate Rescue ¡Ja, ja, ja! Gente, John Seek ¿Qué ponía? Por estar cambiando aquí ¿Qué ponía abajo? El puto John Seek ¡Ja, ja! John Seek Creo que era, ¿no? Aquí me hace falta una llave Una poti Míralo Si está conmigo El John Seek No tengo algún Solo puedo ver esto Es un compañero Vale, entiendo que habrá también diferentes armas ¿Esto qué será? Mantén Q para dar órdenes al pollo Ah, que le puedes ordenar moverse Vale Seguirme O ir para allá, ¿no? Seguir Ah, vale, vale Para los puzles Ok Interactuar Hablar Bonito pollo que tienes ahí Vamos a hacer algunas modificaciones ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Por qué me ayudas? Tenemos a este lunático en la cima Tratando de hacer que todos los pollos sean iguales El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y ese eres tú en este momento Vale, ¿estás seguro? Sí, por supuesto Soy buen doctor No me fío de ti, ¿eh? Mutaciones Mamá explosiva El pollo genera pequeños pollitos que corren y explotan Está guapo Pollo obtiene dos escudos giratorios que bloquean proyectiles enemigos No está mal Pero habría que irmoslo moviendo y tal Pollo obtiene un minigun La mamá explosiva creo que está guapa, ¿eh? O sea, que aquí quien mejora es nuestro pollo en lugar de nosotros O también pillero Esto es un pollo, se entiende Parece que no Parece que no hace mucho daño, ¿no? Si le doy órdenes de quedarse ahí ¡Ah, mira! Le persigue Ya ves Le persigue hasta que muere Que salas a esta tienda Entonces, la tienda es igual que la de Enter de Ganja, ¿no? Compra algo Necesito dinero para jugo Tom Plux ¿Jugo? Nada, olvívalo ¿Cuál es la otra opción? ¿Por qué son tan pequeñas estas piernas? ¿Por qué no hace pierna? Solo hace torso El hijo de puta del gimnasio Pregunta tonta Todos los días son días de brazo Literal No sé qué es esto Esto supongo que es una curación Y esto es una poción ¿Qué es esto, tío? El sumo este ¿Y esto? Equipa ahora Usa más tarde Congela todo lo que rodea al jugador Durante una sala ¿Y esto qué es? Interactuar Uno ¡Worthy! ¿Me tiene toda la suerte del mundo una sola vez? ¿Qué me ha dado? Ah, un corazón Me ha dado un corazón Vale Voy a llevarme el Nesquig este Aumenta todo el daño un 20% ¡Oh, Dios! Y me llevo la llave también Y voy a jugar otra vez Full 2 pa' tía Una más Una más ¡Vale! Siempre confié He perdido más dinero del que he ganado Pero La barca siempre gana Hombre, hacemos mucho más daño, ¿eh? Bastante más Dios, cuánto ¡Eh, eh, 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 eh! Esto es un nerfedito aquí, ¿no? Que se encargue ella ¿Habrá daño por contacto? Entiendo que sí, ¿no? Ah, pues no Acabo de atravesar aún Y no me ha hecho nada ¡Guau, chaval! ¿Qué por aquí arriba? Eso es mejora de pollo 0 de 40 ¿0 de 40 qué? ¡Ah, las monedas! Si lo he expulsado No pasa nada Tengo que expulsar varias veces Pues lo he entregado todo Esto supongo que es a lo largo de la partida O, bueno, partida tras partida, ¿no? Hay que mejorar el daño, ¿eh? De los minipollitos esos ¿Puedo abrirlo? No Se teleporta Oh, se tanquea Vale, llavecita Sígueme a mí Una llave dentro de otra llave Worth it ¿Me sigues, por favor? Vale ¿Mejora de pollo? ¿Me dice lo mismo? Sí A ver Eh, trillizos El pollo ahora puede generar más pollitos De 3 a 6 El pollo obtiene una escopeta 50% de posibilidades de soltar una moneda Si se mata un enemigo dentro del rango telepático Dale la escopeta Que se defienda Y ataque El pollo, jesucristo Me gusta la mecánica del compañero, ¿eh? Me gusta mucho Cada cuanto atacas Tú mata a ese Oh, el láser, tío Es una liada lo del láser, ¿eh? ¿Ya? Ponte aquí Sí Sígueme a mí ¿Qué es este botón? Vale, ponte ahí ¿Para qué será? Ah, igual el botón es para que el láser deje de... De funcionar, ¿no? Oh, daño rico Gano uno de daño por cada moneda Uno de daño por cada moneda Tengo 6, ¿eh? Se muere Pero bueno, si no tengo yo que hacer nada Hostia, uno de daño por cada moneda Igual es un poco loco Además, hace sinergia con el otro ítem que pillamos El de las dos monedas en cada sala Aquí ya podemos elegir Bien, podemos elegir la sala ¿Y aquí arriba qué hay? Absolutamente no hace ¿Esto qué era? No me acuerdo qué era esto Esto es tienda, creo, ¿no? Pero tenemos muy poco dinero Mejora de pollo ¡Bala, que pegas! ¡Pega muchísimo! 17 Estos antes eran mucho más duros Sala de combate Entiendo Quiero ver si hay voces Supongo que tiene que haber voces Voces, minivoces, etcétera No merece nada No merece nada la pena romper estas cajas No dan nada Tira para adentro El pollo trae enemigos hacia sí mismo Pollo empieza a disparar balas Si se queda quieto durante 1,5 segundos Pollo tiene un hedor que daña a los enemigos cercanos El pollo pestoso, dale Es que los otros no me convencían Esto es diferente a combate O sea, era un combate más... Ah, claro Como un miniboss, ¿no? Vaya paliza Creo que voy muy fuerte, tío Voy demasiado fuerte, eh Lo de uno daño por moneda Creo que es una locura Ah Eh Un NPC Yanni Gracias por rescatarme Están a punto de fusionarme con una tecnología alienígena Imagina el horror Somos un equipo, Yanni Vamos a volver a la granja Vale Aquí hay una poti Me la va a llevar, de hecho El jugador es más rápido durante una sala Me gustaría más velocidad que o algo así Bueno, o curarme también estaría guapo ¿Qué es esta bomba, tío? Los enemigos explotan al morir Mejora de pollo O tienda No, no, tienda Tienda, 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 tienda ¿Qué tienes para mí? Una llave No sé qué es esto Gana más daño y velocidad de movimiento Cuando estás a máxima salud Duplica la cantidad de monedas que tiene el jugador ¿Cómo que duplica? Tenía 10 ¿Me ha dado 100? ¿Cómo es posible? ¿Está mal? ¿Está bugue? Nada, nada Que me va a explotar Y voy a perder la vida máxima No quiero Introducing booster Vale, un segundo Porque se ha bugueado lo de las monedas Porque tenía creo que solo 15 o 20 monedas Y me las ha quintuplicado Buah, lo que pego No, tienen que balancear el juego Tienen que balancearlo Tienen que balancearlo mucho Tío, está muy desbalanceado Este mapa me recuerda bastante a Nuclear Throne ¿Eh? ¿A vosotros no? Solo falta poder romperlo ¿Qué es esto? Se adiciona a la granja Nueva arma desbloqueada Nice Lo lograste Para ser honesto Eso es una sorpresa Esperaba encontrar ¿Cómo? Esperaba encontrarte medio derretido En algún charco de ácido De todos modos Es posible que nos puedas ayudar Después de todo Unas cuantas salas más Y alcanzarás al que queremos que mates Buena suerte allí fuera Hacia abajo Demostración completada Ya está Eso es todo No puede ser Tu apoyo marca la diferencia Clic en la lista de ese abajador Y comienza la aventura Vale A ver la granja Ani Y voy con mi pollo Con el pollo weak Vale, aquí supongo que irán llegando NPCs Es muy bonito el juego Está muy bien hecho Lo que Creo que tienen que balancear un poquillo Pensé que estaba acabado allí Gracias por el rescate Tengo algunas armas escondidas aquí Tal vez te ayuden a la lucha Suena genial Me encantaría verlos ¿Notaste algo extraño en la nave espacial? Por lo tanto Había ¿Cómo? Había estas peleas Que podía escuchar todo el tiempo Está mal traducido Esto, ¿no? Y no parecía que fueras tú Sentía que estaban peleando entre ellos A partir de eso Creo que los que me tenían Estaban hablando de algún tipo de gran jefe Eh, suena genial Me encantaría verlo A ver Encuentra el plano Vale, la pistola es con la que hemos jugado, ¿no? El pitchfork Tiene muchísimo daño Poco rango Poco velocidad Mucha precisión ¿Jugamos con el pitchfork? ¿Vas a un arrumbo del pitchfork? Venga Me arriesgo, ¿eh? Que es melee Voy a ir rápido En plan Rush Bueno, eso Eso es que tiene poco rango Tiene un rango muy decente, ¿eh? Llavesita Vamos a rushear Así que el pollo Ahora mismo no hace nada ¿No? Hay que meterle algún Alguna mejora Claro Vale, tira para adentro Deja charcos de ácido Mientras se mueve Genera una caída de salud K3 No sé qué Deja la salud De los enemigos cercanos El pollo sanguijuet Míralo Qué asco Da todo el asco Vale, tira de uno en uno Dentro del área, ¿no? Bueno, estaría guay Que me diese esa vida a mí Una llave Ahí tenemos una poti Ahí tenemos dinero Prefiero dinero, la verdad Tengo otra llave Pero para la poti No la voy a utilizar A menos que fuese Una poti roja De las de duplicar monedas Que parece que está bug Mira, que hay una puerta Con llave Porque hay puertas con llave Que no tienen ningún tipo De recompensa Es una troleada Ah, voy a romper proyectiles Mira, un NPC nuevo Gracias a Dios que estás aquí Están a punto de hacer Un experimento conmigo No te preocupes Me alegro que hayas vuelto Vale Esta poción amarilla No sé qué es Pero esta puerta Que no tiene nada Me tienta a abrirla Solo por si es algún tipo De secreto, ¿eh? Yo dije No creo que sean tan cabrones, ¿no? Sí Sí Sí, lo fueron Gana velocidad Y no recibes ¿Cómo? Y no recibes daño Al caminar sobre charcos De ácido ¿Qué es esto, coño? Y este enemigo es nuevo Oh, el pitchfork Rompe proyectiles, ¿eh? Esto no hace nada Entonces, vale Gua, que el pitchfork rompa proyectiles Me parece una chetada Está guapa el arma, ¿eh? Está muy guapa Eh, tienda no tengo dinero Otro cuarto de mejora Qué bien En un charco de ácido Después de impactar algo Ahí las estatuas, tío Oh, las reviento Pego en área Me gusta mucho el pitchfork, ¿eh? Me gusta bastante Pega muy bien A casa Y una llavesita Mejorar el pollo Que tienen escudos O algo así Ay, me han congelado Qué guapo Vale, una llavesita Me cura entero Fantástico Tengo suficiente De todo, tío Venga, chiquitín Algo más de daño de área Sería estupendo, ¿eh? Láser entre el pollo y tú Haciendo 7,5 daño Hostias Pollo genera una poción Cada tres limpiezas de habitación Pollo tiene un subfusil Vale, el láser está muy bien Para quien vaya controlando el pollo Pero como yo paso completamente Le meto un subfusil Y lo toma por culo Me encanta lo de la mejora del pollo, ¿eh? Es muy original eso, tío Ah, en serio ¿Qué es la barra amarilla, tío? ¿Dinerito? Más dinero Está bien Vale, al boss final Sí que nos va a costar Un poquito más que antes, ¿eh? Le pegamos 115 por golpe Al boss final O sea O sea No sé ni lo que hacía el boss, ¿eh? De lo rápido Que lo hemos matado Venga, ya Ahora, si me pilla recargando No le puedo romper el proyectil, ¿sabes? Bien Uh, me faltan cinco monedas Voy a meter Eh, treinta Bueno, me voy a meter treinta Sí, treinta Faltarán cinco Espero que vuelva a salir, ¿eh? El pollo ese Parece que De... Joder, hijo Estás malardo, ¿eh? ¿Qué es eso? Qué mala suerte, coño Hostia, tío Qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Eh, aquí Bueno, menos me están dando curas Gracias Dame algo de curación Porque me están reventando la cara Mira, el pollo Eh, el hedor Se está curando Ay Ay, gería, hijo Que me olvido que las balas esas rebotan, tío Vale, me olvido completamente de que las balas rebotaban Perdón Igual muero, ¿eh? Cuidado Vale ¿Qué me ha dado? ¡Qué falso! Bueno, mira, otro NPC Gracias a Dios que estás aquí Sin embargo, te tomó un buen rato No fuiste tan fácil de encontrar, así que Sí, sí Nos vemos de vuelta en la granja Vale, gente Estoy en un puto hit, ¿eh? Me muero ¿No hay alguna poti? Uf, dime que esto es una poti de curación o algo así Le pillé y no sé lo que era El arma del jugador dispara dos balas adicionales durante una sala Vale, voy a morir Bueno, así vemos cómo es la animación de muerte y toda la movida ¿Qué he pillado? Me han dado una curación Qué suerte Creo que me la ha dado él, ¿verdad? Enfúntate de ira durante una sala cuando recibes daño Vale Me la ha dado él Pues cada tres alas me daba una... Una curación Maravilloso ¿Esto? Y este es súper... No tengo llave para esto No te puedo creer No sé qué es ese súper cofre, tío Oh, qué pena No podemos ver qué es el súper cofre Pollo genera una poción que ha tres limpiezas de habitación El pollo es congelar a los enemigos a su alrededor Empieza a disparar balas y se queda quieto durante tanto tiempo Yo qué sé, tío Balas congelantes Quieto no va a estar Mira qué lindo Vale, puster El mismo boss, ¿no? Me quiero tomar la poti, ¿eh? No me dejan A ver No funciona tomarte la poti Estoy pulsando la F, ¿eh? O sea, os lo juro Estoy pulsando la F No hace nada A ver, un momento Opciones No salen controles aquí, ¿no? Ahí, pero... Bueno No funciona lo de la poti Volver a la granja, ¿eh? Ah, tampoco funciona esto Ahora No puedo volver a la granja ¿Qué pasa? Fallan muchas cosas Reiniciar, sí Se ha bogeado, creo Oh, he reiniciado el juego O sea, he hecho el TNF4 y vuelto a entrar Y no hay... Parece que no hay archivo de guardado Hay que volver a empezar Qué pena, tío Bueno, es una demo Tiene muchos bugs y cosillas Que tienen que ir puliendo Pero me ha encantado lo que he visto Me ha gustado mucho Muy divertido Con mecánicas muy chulas Muy nuevas Lo del pollo es una pasada Y me ha encantado En fin Espero que a vosotros también Siento que está tan cortito Pero bueno, es una demo Dejad un like Que no cuesta nada Chao No cuesta nada Yo no cuesta nada Gracias.